de la ciudad de César Álvarez. Llegaron los deportistas olímpicos, Vincent Peluar, Carlos Ramírez y por supuesto Mariana Pajón, la triple medallista en Juegos Olímpicos, compartió con los chicos y por supuesto entregó este mensaje de esperanza. Esto es muy hermoso porque aparte de traer medallas, es como mostrarles a ellos, primero que nosotros también tuvimos un sueño, que fuimos unos niños que tuvimos un ídolo y que alguna vez quisimos llegar y que llegamos y que ellos también lo pueden hacer. Es como venir acá a mostrarles que sí se puede. No, sí, es algo muy bonito, es algo muy bonito de vivir, de experimentar, es muy bonito estar acá con todas las personas y en verdad que se disfruta el 100. ¿Qué decirle a estos jóvenes que se crían acá en la comuna con la esperanza de salir adelante? No, que sueñen en grande, que sueñen, que traen por sus sueños porque los sueños se hacen realidad. Conozco muchos deportistas que han se han creado en partes difíciles, se han creado en momentos duros y han tenido momentos duros con su familia y han salido adelante. Yo creo que tenemos medallistas olímpicos en estos momentos que no la han tenido Fadelin, vienen donde están. De esta manera, bastante especial, la ciudad le da la bienvenida a los deportistas olímpicos. Desde la comuna 8, César Álvarez con la cámara de Álvaro Villada para Atelante. Noticias.